Sí, público, notorio y comunicacional, la serie de agresiones que han venido sufriendo los precandidatos de la mesa en cada una de las visitas que vienen realizando por todo el país, sin que hasta ahora algún funcionario del gobierno, los propios organismos de seguridad del Estado, hayan producido... O la institucionalidad, en este caso la fiscalía. Es una aclaratoria, cualquier acción tendiente a evitar que este tipo de cosas empañen el clima electoral que se vive en el país. Pero a su vez, tenemos desde la Asamblea Nacional el desarrollo y la habilitación de un paquete de leyes que de alguna manera tienden también a enrarecer el clima social del país, porque son leyes orientadas a crear más zozobra, más angustia en la población venezolana e incluso la pretendida reforma de la ley orgánica del trabajo tiene una connotación bien significativa para la paz social de los venezolanos. Este paquete de leyes, aunado a las agresiones que vienen sufriendo los precandidatos de la mesa de la unidad, pues crean un clima de confusión, de enrarecimiento de la situación electoral venezolana, que seguramente en los próximos días, producto de estos paquetes de leyes, pues el clima social del país no va a ser el normal en una época decembrina y en una época electoral. Recientemente, bueno, creo que ayer denunciaba Antonio Carre que había sido agredido en un recorrido que estaba haciendo por el municipio Libertador, su equipo de prensa, también declaraciones como la del diputado, por ejemplo, Freddy Bernal, pidiéndole a sectores de la oposición que no visitaran zonas que se supone y asume son del chavismo, colaboran a que este tipo de situaciones no se sigan registrando, asumiendo que realmente hay unas zonas que pertenecen a unos y otros autos. Sí, fíjate, la situación que se puede presentar en cualquier parte del país o la que se hayan presentado son situaciones fortuitas, que, bueno, que escapan a lo que es el control por parte de los órganos policiales. Que cuando un candidato recorre un barrio, ok, bueno, ahí se puede presentar cualquier tipo de situación. O sea, eso escapa, en realidad. No puede haber un cuerpo de seguridad detrás de cada candidato que esté recorriendo el país, de cada candidato alcalde, de cada candidato a gobernador, de cada candidato a lo que sea. Pero cómo controlarlos a personas que simpatizan con la línea oficial y no... Pero yo quisiera resaltar algo, porque uno muchas veces dice, bueno, las agresiones que sufrió, ¿no será esto parte también de una estrategia mediática para hacer ver que hay una agresión por parte de la gente afecta al gobierno, ¿no? Pues uno escuchó cuando supuestamente la candidata María Corina Machado decía que le están yendo a tiro y estaba en su casa hablando con la mamá, no te preocupes, ¿no? Pero ella también denunció que habían tergiversado la llamada. No, no, no... Habría que ver quién se le cree, ¿no? En este caso. Habían tergiversado la llamada. Siempre tiene que salir con algo, ¿no? Igual que cuando grabaron a Manuel Rosales que estaba regalándole los relojes... No, yo se lo digo porque ella fue a poner la denuncia, ¿no? Bueno, fue a poner la denuncia, pero bueno, es que ¿quién cree, no? Entonces, hay un problema de credibilidad en todas estas denuncias que se han hecho de agresiones. No formará parte esto de una campaña de la oposición para crear, generar una matriz mediática, ¿no? Eso es algo que queda en el aire. Y aparte, fíjate lo que plantean aquí, que el paquete de leyes, el paquete de leyes atenta contra la estabilidad y atenta contra la campaña electoral de los candidatos. O sea, por favor. O sea, el paquete de leyes lo que atenta es contra las posibilidades de la oposición de ganar. O sea, ¿por qué? Porque esos paquetes de leyes van destinados a darle más poder a la gente. Ese paquete de leyes, ellos le tienen miedo, bueno, porque saben que eso va a ser recibido por la población venezolana, de buen agrado, pues, y va a tener un respaldo mayoritario de toda la población venezolana. Pero declaraciones como la del diputado, si se pudieran evitar, las de Frey Bernal, quiero decir. Bueno, son declaraciones de competencia Frey Bernal a título personal, pero yo creo... No, parcelas exclusivas no deberían existir, Juan Carlos. Parcelas exclusivas, territorios liberados, como llaman. Bueno, todo el mundo tiene derecho democráticamente a participar y promover su opción. Claro, mire, es lo mismo, porque a mí me ha pasado. Es lo mismo que yo, inclusive, te pongo un ejemplo, que vaya para Chacao. Ejemplo, yo he ido para Chacao y he tenido problemas en Chacao. Hace un tiempo yo estuve por allá y, bueno, no es que fue agredido con piedras tal, pero verbalmente, en estos días estaba en un centro comercial y una señora, bueno, me salió ahí con cualquier cantidad de sandezas. No se puede evitar ese tipo de cosas, pero lo que digo, funcionarios que tienen cierta autoridad no deberían promover ese tipo de cosas. Pero fíjate, yo voy a ir a denunciarlo que en tal parte una señora me salió y me gritó y me dijo tal cosa, porque váyase para otro lado, que esto es territorio nuestro. O sea, esas son las situaciones que se pueden presentar. Yo no voy a salir a la prensa a denunciar eso, bueno, porque no son cosas fortuitas que se presentan. Es absurdo pretender presentar como un hecho válido, como un argumento para la discusión, una grabación ilícita, cuando se está cometiendo un delito. Delito que promueve el propio gobierno, que avala el propio gobierno de manera irresponsable. Ahora, Juan Carlos Dugarte no es candidato presidencial. Entonces no hay ninguna comparación entre Dugarte y los candidatos presidenciales. Somos venezolanos igual. Es obligación del gobierno proteger la actividad política en el país, que es un derecho político y una garantía constitucional. Eso es una obligación del gobierno.